No sé, chiquitera, sí, falta, pasa, no sé, chiquitera. Señorita, ¿qué hace usted acá en mi oficina? Ay, perdóneme, me hizo pasar la señora que limpia una tal Pepa. Pepa, 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 la gallega, sí, la chiquita, sí. Sí, sí, es que le dio pena porque estuve toda la noche esperándolo ahí afuera. Vine por el casting. Mi nombre es Margarita de los Ríos. Y soy actriz. Margarita, lamento mucho, pero no la voy a poder atender porque tengo mucho, mucho, mucho trabajo, laburo. Y mire, yo soy el profesor del Conservatorio Nacional de Arte Dramático. La felicito, Margarita. Acá viene cada improvisada que usted nos haga. Juntamente por esto, justamente por esto, mire, aquí le traje mi currículum. Trabajé en todos los teatros de Buenos Aires. ¿En el San Martín? De acomodadora. ¿En el Colón? De utilera. En el Cervantes fui boletera. Y en el Alvear limpiaba los baños. ¿Y de actriz? Gira. Gira, mucha, gira, mucha. Ah, la última, la hice con Tito Luciardo, sí. ¿Con Tito Luciardo? Sí, murió hace más de 20 años. No diga tanto. Ah, parece que fue ayer. ¿Por qué no revisa mi currículum? Lo hice de todo. Fíjese, mírenos. Vea, Margarita, en este momento tengo mucho trabajo, no quiero que se me retrase. Así que lo voy a ver en otro momento, ¿eh? Muy valiente. ¿Publicidad? Publicidad, sí. Publicidad para cine, para televisión, revistas, almanaques de gomerías. ¿Y de extra? ¿De extra? Extra. Extra calificada. Si doble de riesgo. Damita joven, actriz de reparto, canto, bailo y zapateo, americano también. ¿Instrumento? Sí, arpa, arpa, toco arpa, banjo, ergue, charango y bombo. Ergue, charango y bombo, carnavalito para bailar. No, sé manejar motos, sé manejar motos, autos, helicópteros, aeroplanos, caballos. ¿Lo de caballo es por mí? No, por usted no, por favor. Subtes y tranvías. La felicito, Margarita. Muchísimas gracias. ¿Veo qué actriz completa que soy? Sí, la vemos. Hola. Vengo por el casting. Me llamo Ophelia Castronubo, pero mi nombre artístico es Shilda Hayworth. ¿Trajiste el currículum? Ay, no, fíjese que traje de todo menos currículum. Ay, qué cargé. No sabía que había que traerlo. Qué lástima. Pero me voy a fijar, por ahí acá tengo alguno. No, si le entra en esa carterita debe ser así de chico. No, el mío es tan grande que ni en la mochila me entra. Sí. A ver. ¿Y para qué llevas tantos porros? Se los piden en todos los castings. No hay que cuidarse. Yo tengo uno desde hace dos años. Permiso, eh, perdón. Guardalos, no los pierdas. Hola. Ay, querida. Sí. Si no trajiste el currículum, no pierdas el tiempo. No te van a tomar, así que ve en otro momento. ¡No, no! Sí, yo creo que no. Chicas, a ver, para una publicidad. A ver, un segundito, sí. Eh, perdón. ¿Alguna de ustedes cambia cubiertas de auto? No, cubiertas de auto para nada. Me rompo las uñas y me muero. Yo cuando pincho, cambio el auto. Lo debes cambiar todos los días. ¿Entendió lo de pinchar? Qué actriz cómica que soy, eh. Yo sí, eh. Yo sí. Yo sí cambio cubiertas de autos y tractores. Ay, me olvidé de decirle. Hago ala del timo, alpinismo, esgrima, natación. Sí. ¡Bumbo al pederino y masculino! ¡Basta! Hola. Ah, ya llegó la modelo. Ah, qué la... Muy bien. ¿Qué? ¿Una actriz dramática? Ay, que habla español. Caramba. Y que resiste... ¿Qué cosa? ¡Lorca! Sí, no es fácil eso, eh. ¡Eran las cinco de la tarde! ¡Eran las cinco en punto de la tarde! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué terribles cinco de la tarde! Eran las cinco en todos los relojes. ¡Eran las cinco en punto de la tarde! ¡Olé! ¡Ay, pero qué raro! El mío debe atrasar porque yo tengo las once. Sí, yo creo que ya la tengo, eh. Te la mando. Ofelia. Bueno, no te desilusiones. Ya vas a conseguir algún papel más chico para mí. Sí, mi amor. No te da problema. Gilda, Gilda, Gilda. Vení, por favor. Vení, quédate acá. Sí, sí. ¿Te... ¿Puedes sacar eso que tenés puesto? Ay, pero cómo no. A ver. Dale, dale. Ay, yo si quiero, me lo... No. Más. Déjeme, por favor, me estoy concentrando. Ofelia, ¿de dónde venís así vos? Ay, lo que pasa es que cuando me enteré del casting estaba en la pileta en mi casa del country. Ah. Mamita, digo... Sí. Gilda, decime una cosa. Sí. ¿Qué me podés decir de Lorca? Lorca. Pero no, Lorca era el de antes. Ahora con todo este tema del aire acondicionado, ya ni Lorca se siente. Pepe, ¿qué me salió? Ay, yo la actriz es muy graciosa. ¿Personaje tuyo? Sí, 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 sí. Tenés un personaje en la casa de Bernarda Álvarez. Ay, decime, ¿y dónde queda esa casa? Porque yo no sé si tengo un plano de Buenos Aires en mi 4x4. Ay, ay, ay. ¿Qué? ¿Andás en una 4x4, nena? Ay, si no me hablés que tengo el Porsche en el taller. Bueno, 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 bueno. No sé, no sé dónde lo tenés, pero sí sé cómo lo conseguiste. Ya, mira, ahora ya mismo andate para el teatro y esta noche te espero en esta dirección, que es mi departamento. Así me pagás la comisión, ¿sabes? ¿Quieres decir, me llevo el currículo? No, lleva forros. Ay, siempre llevo. Anda, mamita, digo, Gilda, anda, anda, querida, esta noche, ¿eh? La que trabaja mucho no tiene tiempo para ganar plata. Además de Giro es una filósofa, la guacha, ¿eh? Margarita, quiero que le diga una cosa. Margarita, yo de esto conozco mucho, tengo un ojo clínico. ¿Ah, sí? Sí, esta chica va a llegar, Margarita. Pero usted no quería una actriz, usted quería una prostituta. ¿Qué hace, Margarita? Ay, pero no, Margarita, esto es una empresa seria, yo soy un representante serio, Margarita. ¿Pero por qué no me lo dijo antes? Yo hice de prostituta, bailarina de cabaret, madre violadora, tuberculosa y paralítica. ¿Qué es eso? La silla de ruedas. Ah. Sí, hola. Ah, sí, ¿cómo no? La secretaria de Pepito, Silvia Alcamboy. Sí, pásamelo, por favor. Háblele de mí. Pásamelo, pásamelo. Sí, ¿cómo va? Yo trabajé con él. ¿Ah, sí? Sí, vendía pochocle en el teatro, recórreselo. Ay, nena, si venís por lo de García Lorca, llegaste tarde. Era las cinco en punto de la tarde. Así que, ¿qué se le va a hacer? Es para una comedia musical. ¿Vos quién sos? ¿Qué tal? Me llamo Antonia Petoruti. Hola. Pero mi nombre artístico es Marilyn Stone. Oh, Marilyn Stone. ¿Te llamás Stone porque sos de piedra? Qué cómica que fue, Nadine. Margarita, por favor. ¿Qué se caga de risa? ¿Eh? No lo entendí, ¿eh? Ay, ¿cómo que no lo entendiste? Stone, piedra en inglés. Ajá. Ay, me olvidé. Me olvidé de decirle. Yo hablo inglés, francés, alemán, portugués, italiano y guaraní. ¿Sabés cómo se dice detective en guaraní? Averiguaré. Bueno, basta, Margarita. Muy viejo este, ¿eh? Muy viejo el chiste. No digas. Bueno, cállese, Margarita, por favor. Términela. Términeme con este asunto. Está. Eh, ¿a vos te parece que podrías participar de una comedia musical? ¿Qué registro tenés? Bueno, tengo registro para auto, moto, bicicleta, camioneta, flete. De esto un poco. Los tengo vencidos, pero de todas formas manejo igual. ¡Qué boluda! ¡Qué boluda! No, nena. Te habla de registro vocal. Si sos soprano, me sos soprano. Yo tengo todos los registros. ¿Sí? Parítono y bajo. Balada triste de trompeta, por un pasado que murió y que va llorando, recordando mi pasado. Ah, 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 ah. ¿Se me confuso? No, 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 basta, Margarita. Tendría que llamarla al médico. Qué... decisión difícil tengo que tomar, ¿no? ¿Qué le... porque si ella ni, ni cantó nada, este... Margarita, cuando tiene razón, tiene razón. Perdóname, ¿no podrías cantar algo? Lo que se te ocurra, improvisame algo, a ver, por favor. Bueno, a ver, por ejemplo. El payaso plim plim se pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte a ti. Me conmovió, me conmovió. Canta peor que la nani. A ver, pónganse espalda con espalda, por favor. ¡Ya! ¿Qué? ¿Nos va a pedir? Sí, a ver. Papito, eso es. Estamos parejas. Sí, están... Desemparejo. El personaje es tuyo. A la mierda. Andate a ver a Pepito Sibrián Campoy de mi parte, que ya está todo arreglado. Y esta noche pasa por esta dirección, que es mi departamento, así arreglamos lo de la comisión. ¿Te parece? Sí, pero vas a tener que esperar a que se vaya a Gilda. Ah, no, de ninguna manera. Yo no espero nada. Me gusta de a tres. Adiós. Gracias. Adiós, linda. Chao. Qué voluntariosa esta chica, ¿no? Qué voluntariosa. Qué bonita. Esta es más atorranta que la otra. Lamento desilusionarte, Margarita, pero a Pepito le gustan rubias. ¡Ay! Pero ¿por qué no me lo dijo? Yo tengo pelucas rubias, coloradas, morosas, peludas, peladas. ¿Y yo cómo puedo saberlo, Margarita? Si no me lo decís, no lo puedo adivinar, querida. Pero te prometo que la próxima rubia es para vos. Está bien. Ah. ¿Hola? Sí. Ah, sí, sí, sí. ¿Para un ballet folclórico? Sí, ¿cómo? Me vas a tener que dar un tiempito para pensarlo un poco. No es tan fácil. Cambia, todo cambia. Cambia el pájaro, su nido. Cambia el golo. Sí. Cambia todo, cambia. Sí, sí. Sí, chao. Hola. Hola. Me hice la rata en el colegio, porque quiero ser actriz, cantante o bailarina. Ah. ¿Y vos bailás folclore para ser de India y de indio? Todos con lanza. No. Yo bailo sobre los bafles en una disco. Me hago siete boliches entre viernes y sábado. Ah. Es una nenita. Si hasta tiene guardapolvo. Si querés me lo saco. Oh, Dios. Dios. El personaje de esta comedia musical folclórica es tuyo. Mira, hagamos una cosa, anda al teatro y después esta noche vos pasás por mi casa y entonces ahí arreglamos y vos ahí me pagás la comisión. ¿Eh? Lleva tu pulmotor porque este no creo que aguante. Ay, Margarita, Margarita, me parece que me equivoqué al darle el papel a esta chica. ¿A vos te parece que dará de India? Ahora no, pero después que la claven, seguro que aprende a montar en pelo. Lucía, ¿no viste un aro? No. ¿Feliz? Voy al cine, vos vas a salir. No sé, ¿por qué me lo preguntás? No, por nada. Ay, Andrés está ahí. Mamá, por favor, no lo hagas subir. Mi amor. Yo ya le dije que a casa nunca más. Sé lo mal que te pone, así que no te preocupes. Mamita, prometeme, por favor, que nunca va a subir, aunque yo no esté. No soporto la idea de que haya un hombre en esta casa que no sea mi papá. Te recuerdo que tu papá se murió hace 15 años. Chao, Lucía. Ah, mamita, mamita, me olvidé de avisarte. Llamó la abuela y dijo que tiene que hablar con vos urgente. ¿Y ahora me lo decís? Ay, por favor, no sé qué no decir. Ah, no, no, me dijo que no iba a estar en su casa. Que esperes el llamado y que es muy importante. ¿Y ahora qué hago? Yo que vos esperaría y la noté muy preocupada, ¿eh? Entonces no tengo más remedio que hacerlo subir a Andrés. ¡Qué buena excusa! Si me hubieras avisado antes que llamó la abuela. Mamá, mamá, no, que te esperen mal. Sí, mi amor, ¿podés subir un momentito? Bueno, gracias. Nena, tenés que ser más tolerante. Mamá, si tu novio sube, yo me voy. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, la contractura, mamá! ¡Ay, bebé, por favor, la culpa es mía! ¡Ay, bebé, por favor, la vuelta cuenta! Sentate, mi amor, sentate, que mamá te hace unos masajes, ¿sabés? Ay, mirá, llegó justo con manillo al dedo porque es traumatólogo. ¡Mamá! ¡Me pongo una mano encima! ¡Vaya! ¡Pasa! ¡Hola! ¡Pasa, pasa! ¡Espera un llamado de mamá y nos vamos enseguida! ¡Pero está Lucía! ¡No encontres por un ratito nada más! ¡No, pero no quiero tener el problema! ¡Yo prefiero esperarte a... ¡Pasa, pasa! Además, caíste con manillo al dedo. Mirá, Lucía, mirá quién vino. ¡Mirá quién vino! ¿Cómo le va a Lucía? ¡Mal! ¿No ve que me va mal? ¿Sabés, pobrecita, lo que le pasa? Le agarró una contractura recién que no podía mover la cabeza. ¿No te molestaría ver a ver qué tiene? ¡Mamá, mamá! ¡Que no me ponga una mano encima! ¡Pero, nina, no sos chiquilina! Es que, además, no traje el maletín y... Bueno, dejá que te haga masajes, Andrés. Sí, no... ¿Y por qué no llaman un médico? ¿Vos sos médico? ¿Quién? Yo, por eso... ¡No, claro! Pero, vos sabés que a veces me... Creo que no soy. No, dale, dale, dale. No soy como ingeniero. Dale, pobrecita, mirá cómo está, Dani. Eh... Que se levante, señorita. A ver, sí, se levanta. Señorita, el... Así, a ver. ¿A dónde usted me...? Ay, ay, un poquito más abajo. Parece que le está haciendo bien ya, eh. No, pero el problema es que tengo la mano fría y... Te traigo una cremita, tengo una cremita. ¡No! 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 ¡Nina! ¡No! 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 No, no, porque el cinturón me aprieta entonces... la presión. ¡Y si te aprieta el cinturón por que te asfogás la corbata! ¡Perdoname! ¡Quién es el medico! Bueno,ый mal. ¿Te molesta que yo me desabrocho la corbata? ¡No! Me hace bien por la presión por el cinturón y ya está. No, no me molesta. Yo tengo mal estacionado el auto. Prefiero... No. Sí, tengo mal. Prefiero no presionar a tu hija. Tu hija se siente presionada cuando yo estoy acá. ¿Sabes, lo que yo creo? ¿Qué es? Que vos te sentís molesto en esta casa No, no me siento molesto No quiero presionar a tu hija, te lo digo en serio No, pero ella no es tan caprichosa como vos pensás Sentate, mi amor Mamá, si alguien me llama, me voy a bañar Bueno, mi vida Yo estoy segura Que ella te va a terminar aceptando Y respetando como padre No sabés cómo espero ese día No sabés, ese día lo espero como si fuera ¿Qué pasa? ¿Se ha visto un fantasma? ¿Qué pasó? No, no, vos sé que yo tengo recuerdos ¿En dónde estábamos? ¿En qué estábamos? En que la nena te va a terminar respetando como padre ¿Y así respetó o respetaba al padre? ¿Cómo así? No, que así me va a respetar o respet... Como a mí, como padre Me va a respetar ¿Qué pasa? No me asuste No, es que me acordé de la paciente Tengo una paciente que está mal Y me dio un escalofrí Mirá, querés que te diga una cosa ¿Qué? Vos tenés mucho a tus pacientes en tu cabeza Te haces mucho problema Tenemos que ir al cine ahora después que llame mamá Y vas a ver cómo te despejas Porque estás pálido, mi vida Y sí, es que claro Cuando pienso en mis pacientes A veces me voy de acá Pero ya me va a pasar, ya me va a pasar Vamos al final llegar tarde al cine No, yo te digo No, yo te digo Vamos a llegar tarde al cine Andrés ¿Qué pasa? Tuve un presentimiento Mi paciente está muy mal Y yo me voy No Me voy, sí, me voy Me voy No, pero hoy es la salida Y no íbamos a ir al cine No, no ¿Qué problema hay? Íbamos a ver Titanic Y al final Se hunde Te contaron el final ¿Qué hace, Manolo? Hola ¿Perdón, preciosa, está solita? No, en este momento Me está molestando un pesado Eh, cómo dice Semejante cosa de Manolo Es un buen tirito Mandame dos cafecitos, Manolo ¿Eh? ¿Qué hace, cartón? ¿Quién lo puso acá? ¿Qué? Si fuera hombre No, digo Si fuera hombre yo Está todo bien, macho Todo bien Dejá que pago yo Anda Anda, no, anda Todo bien, anda Manolo A la cuenta de Juano Juan, estoy acá Y soy el mismo de siempre No está bien reconocido No está bien reconocido, Manolo Parecía otra Por la dola Pene ¿Viste lo que hace esa mina? ¿Qué mina? La que está en el mostrador Ah, sí, una del montón Me está queriendo levantar Desde que llegue Pero no le doy bola ¿Viste? ¿Qué pasa loco? Si las hay mejores, Juan Las hay mejores ¿Cómo hago para levantarme a alguien así? ¿Como Manolo? No, como Manolo No, como la demostrador Anda, anda, anda Anda, anda Anda, anda Vos conocí la técnica del auto, Juan No me hablé No me hablé Lo intenté una vez en un pie a 600 Pero no pude ¿Qué pasó? No, es Fumada me hice la columna ¿Y? Y quedé con una calentura Que no sabe No, pero no Te hablo de una técnica de levanto, Gil ¿Eh? El verso que le haces a la A todas las minas le gustan Los tipos que tienen auto Campañé es lo que voy a hacer A ver Que no se enfriquen Mira, ¿eh? Seguí la llave Arriba la llave Perdón Disculpame si estuve molesto O fue incorrecto Con algo que te dije Cuando yo... No, está bien No te preocupes Quería encontrarme con alguien Y me falló Oh, pero eso es un pecado Pero yo te quería preguntar Si tenés hora, por casualidad Sí, como no Son las 3 de la tarde Caramba Ah Veo que tenés auto ¿Eh? Ah, sí, sí, sí Una modesta 4x4 Que tengo ahí en la puerta Una cosa común Corriente, nada ¿Eh? ¿Y me podrás llevar a mi casa? No tengo a quien me lleve Pero claro ¿Cómo no te voy a llevar? Para mí va a ser un placer llevarte ¿Me podés esperar un ratito afuera? ¿Termino una conversación con el amigo? Sí, claro Apurate Por favor ¿Viste, Juano? Es una gilada ¿Vos le preguntan ahora? ¿Le mostras la llave del auto? Uy, mira lo que te confinas Mira, Juano, anda Anda, ahora lo intentas, ¿eh? Con esa chica lo intentas vos La llave ¿Eh? Anda Qué nervios Qué nervios No, tranquilo, tranquilo Anda, tranquilo Anda, tranquilo Anda, tranquilo Hola ¿Tenés hora? No, no tengo ¿Por qué? Yo sí, son las 3 ¿Y a dónde te importa? Ah, te hacés la canchera Ah, jodete Te volvés caminando ¡Bruta! ¿Cómo te harás calma a tu tamaño? ¡Bruta! Me aflojó todos los dientes Pero sentarte acá y calláte Es un animal Pero, bueno, pero vos no haces una bien, querido ¿Por qué? Vos tenés que preguntarle la hora ¿La? Y mostrarle la llave Mirá lo que acaba de entrar ¡Ah! Esta Esta conoce varios modelos de autos ¡Tiene un taller mecánico! Anda, tranquilo Probá de nuevo lo que te enseñé La hora, la llave Sí Dale Dale, Juan, o algo Hola Hola ¿Tenés hora? Sí, son las 3 y cuarto No, son las 3 y 5 Es el grueso, mamí, es la basura, tirá ¡Tira, la basura, la basura, la basura! ¡Tira, la basura, la basura, la basura! ¿Vos viste lo que me quedó? ¡Oh, Juan, o qué querés que te diga no podés! ¡Vos vas a levantarla, la mina, no a criticarle al rey! ¡Juan! ¡Juan! ¡No, pues no voy a poder, no voy a poder! Sí, tenéste fe, Juan, tenéste fe, mirá lo que llegó, Juan ¿Qué pasó? Un monumento a esa chica, Juan Por favor, te pido, anda y probá Y vos quédate acá para defenderme, ¿eh? Yo, quédate tranquilo, yo vigilo, anda Anda, anda, Juan Carga común, especial Hola Hola ¿Qué tal? ¿Venés hora? Sí Son las tres y cuarto pasadas Ay, bien ¿No vas a preguntar nada? ¿Si es una llave del auto? Exactamente, una ocho por ocho que tengo acá en la puerta del boliche Esperando ¿No vas a preguntarme nada? ¿No vas a decirme nada? Sí, tomaste la grasa Vos, te dices todo lo que vos me dijiste Y me contestó que yo soy un grasa Es que tienes razón, Juan No haces una bien Tenés que sacarte los broches de los pantalones Ay, vieja, es que la de siquiera fue el problema de los broches Vamos a cambiar de técnica Sí, por favor, te lo pido Porque esto así no va ¿Vos conoces la técnica del espía? No, no la conozco Ah, ¿no? ¿Qué es esto? Un ventaje fósforo ¿Y adentro qué hay? Fósforo ¿No se vio? Acá hay un microchip Sin embargo, suena como fósforo, ¿eh? No Pero hay un microchip radioactivo A ver, permítime Disculpame, ¿no? Un segundito, es una pavada Sí Se prende como fósforo No, es un microchip Yo juraría que son fósforo Bueno, vos no juré más nada y déjame a mí Mirá lo que voy a hacer y aprendé, te lo pido, por favor Sí, sí, claro Atención, ¿eh? Sí, claro Esto es muy importante Yo te sigo Sin embargo Hermano, me estoy viendo en el peces, es una cosa muy grave Es un caso debido a muerte y necesito su ayuda Me están siguiendo y necesito que usted se quede con esta cajita Que parece una cajita de fósforo, pero adentro hay un microchip radioactivo muy importante A mí me están persiguiendo, me están buscando Y yo le dije que usted me lleve esta cajita inmediatamente No, inmediatamente no Esta noche, le diría Sí, esta noche a esta dirección Sí La espero esta noche con la cajita No te preocupes No me falle, por favor Ahí estaré ¿Usted sería capaz de hacer eso por mí? Por favor, a mí me encantaría poder ayudarte La espero entonces esta noche, señorita Sí No dejes de venirse los ruedas No te mueras nunca Por usted, no voy a dejar que me maten En serio, ¿te persigue? Carga la pincha, Juan ¿Quién era? Deje ir, así, ¿de quién te sigue? No, como vos No te dijiste nada Es un verso que inventé para la mina, Juan Te dije lo del espía, hermano Es buenísima Es la de los fósforos y la tarjeta Es la mejor que tengo La de ellos, mirá Eso es un mío barro Vos fósforo tarjet Vos fósforo tarjet Vos fósforo tarjet Vos sos un pedómeno Vos sos un minidoro mío total ¿Ahora sabés qué vamos a hacer, Juan? La vas a probar vos esta, ¿eh? Mira la chica que hay ahí, mira Olvidate Esta es mía ¿Sí? Mira que es fácil La tabla del uno Esa es la piba Para mí complicada la tabla del uno, Claudio Dale, dale, dale Escuchame la persona Yo me voy, ¿eh? Porque, viste, tengo dos pibas Que me están esperando afuera Que me levanté recién Y una me la levanté Cuando recién empezaba el sketch ¿Viste? Me voy Andá tranquilo Cuando yo no te cuento Te cuento Suerte Paga, Juan, ¿eh? Claro, te olvidaste Tengo un problema de calentura Que digo Vido o muerte Acá adentro de esta cajita Que parece una caja de fósforo Hay unos microchips radiactivos Me está persiguiendo No es la DGI Ni siquiera la SIDE Es una cuestión de vida o muerte Como le dije antes, ¿no? A mí me gustaría Que usted esta noche Me lo llegara a mi casa Acá le doy la dirección Sí, sí, sí Véngase desnudita Con ropita de encajo Añadita Eh, digo, con los microchips Con los microchips Pero, microchips Pero esto parece una caja de fósforos Parecen, pero son microchips Los que están adentro Sí, pero adentro hay fósforos Sí, radiactivos los microchips Que hay también ahí adentro Pero, perdón, perdón, perdón Yo quisiera probar, ¿no? Sí, se van a prender como fósforos Sí, sí, mire Se prende como fósforos Pero son microchips Y que se apagó enseguida A ver si por esto Que no me prende Sí, fómonos, pero Ojo, ahí está Prenda, no hay problema Ahí está, no prendió No importa, no se haga problema No me voy a tomar Venga, venga No tenga problema No socle, ahí está Y que vas, por favor ¿Se da cuenta? Sí, ahí está ¿Se da cuenta? Prende como fósforos Es cuestión de vida o muerte Les pido, por favor, que vaya Ya están llegando Ahí están los cientos Los cientos de mi espalda Pasa, pasa Está bien, está bien Ahí tiene la dirección Pero lo hago porque vos me gustás, ¿eh? Te agradezco mucho A las doce Estoy ahí, ¿eh? Ahí tiene la dirección Bye, bye Adiós Y todo, Juan Muy bien Cómo enganchó a esa señorita ¿Cuál es la tanga? Facilísimo Le das una caja de fósforo Y la tarjeta de Pepe